Poneros en el centro, especialmente para Guadalupe. Hemos hecho... No vamos a poner la palabra Guadalupe, pero sería buena idea. Y supercarifragilístico, espiralidoso, cosas así. Pero no lo vamos a... Pero podíamos... Bien, pero vamos a poner otro tipo de cosas. Y es, igual que tenemos la palabra cero, equilibrio, igualdad, que tenemos que ir a la línea de fondo de baloncesto y volver aquí, vamos a poner otras palabras como, por ejemplo, pirata, en el que tenemos que ir corriendo a pata coja hasta la línea de fondo y volver corriendo. Y nos quedamos sentados. Pirata. ¿Eh? Volvemos corriendo. ¿Eh? Hay que volver aquí. No, hasta la línea de fondo. A pata coja. Hasta... Silencio. Hasta la línea de fondo. A pata coja. Y volvemos corriendo a normal. Tenemos pirata. Tenemos rana. Saltando. Cada uno va a su línea de fondo. Saltos de rana, línea de fondo y vuelta. Pié junto. Bueno, no, pie junto no. Salta de rana no. Salta de pierna abierta en cuclilla. En cuclilla. Hay que llegar hasta el suelo. Salta de rana. ¿Eh? Pirata. Rana. Cangrejo. 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 Pirata, rana, cangrejo. Y también... Vaya, lo mismo sería ir a la línea de fondo, volvemos. Y también espalda. Que sería salir corriendo de espalda y volvemos al sitio corriendo a normal. Salir de espalda hasta... Exacto. Ese sería cangrejo. Entonces... Entonces, por ejemplo, decimos... Decimos, decimos, decimos... ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Vale! ¡Puntuación! 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 ¡Vale! María, alguien tiene que ganar y perder. María y Alberto. Si no lo hubiera hecho bien, piedra, papel, tijera. Pero piedra, papel, tijera corriendo. Claro, si hay alguien como ellos que tiene dudas de cómo ha quedado, piedra, papel, tijera corriendo. Es piedra, papel, tijera normal, como par impar. Como par impar, pillad. Claro, el que gana corre. Has perdido, has perdido. ¿Significa para allá? Has perdido tú, pues para allá. Vale, ahora. Ahora, seguimos con todas las palabras que tenemos anteriormente. Y si yo, por ejemplo, digo operación y digo 3 más 2. Vale, 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. Impares, para allá. Has perdido. Ah. Pilla, pilla, ¿eh? Chalo para allá. Paz, es impar. 3 más 2, 5. Ha perdido, ha perdido. Ha perdido. Sí, sí, es que ha salido para el otro lado. Punto. Puntuación. A ver cómo va vuestra puntuación. Volver para atrás. Venga, Ale. Ale y Moisés. Ahora, seguimos con todas las anteriores. Y, claro, hacemos, por ejemplo, rana. Fran, te estás machacando. Te estás machacando. Venga. Puntuación, cada uno a su sitio. Pero muy tío. ¡Para rojo! Vale. Cógele la camiseta de abajo que si no el vídeo va a ser fantástico. Pérez. Estoy para el otro lado. ¡Pérez! Él dice que siga, ya no sé yo. Bien. Tenemos, 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 tenemos par, impar, todas estas cosas, número cero. Y tenemos, por ejemplo, espalda. Espalda, 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 es que correr de espalda y volver. Puntuación, puntuación. ¿Dónde va la puntuación? Puntuación, puntuación. Puntuación. No, 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 no. ¡P Nixt! No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Poneros en vuestro sitio. Parece que los rojos están ganando ahora igualmente que antes, pero vamos a ver... Aunque aquí hay algunos amarillos muy potentes, vamos a ver... Silencio, silencio. ¡Pirata! ¡Venga, ahora, puntuación, puntuación! ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Venga, Tari! Hay algunos que están desistiendo, por lo tanto, volved a vuestro sitio, volved a vuestro sitio, y eso hace que vuestro equipo pierda. ¡Venga!